Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 14 de febrero, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Valentín. Los sacerdotes romanos, junto con San Mario y su familia, ayudaron a los mártires que sufrieron durante el reino del emperador Claudio II en el siglo III. Fue hecho prisionero y enviado ante el prefecto de Roma, quien ordenó que se golpeara con palos y que después se le decapitara. Esta fiesta fue declarada por primera vez alrededor del año 498 por el Papa Gelasio I. Es posible que el patronazgo de San Valentín sobre el amor humano obedezca el empeño de cristianizar viejas costumbres de matiz pagano, cuya reiteración conmemorativa coincidiera con el aniversario de su martirio, ocurrido hacia el año 270. El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad de Italia de Terno. Cada 14 de febrero se celebra en este templo un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren unirse en matrimonio al año siguiente. Sea como fuese, San Valentín se ha convertido en el patrón de todos los enamorados y de todas aquellas personas que quieren tener una pareja o mantener una amistad con un sentido cristiano. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos asista con la misma fuerza que asistió a San Valentín para soportar las torturas de su martirio y así permanecer firmes en la fe en medio de la tribulación. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos